Es tradición ya en Navarra que en torno al día de nuestro patrón de San Francisco Javier realicemos reconocimientos tanto en la comunidad foral el propio día 3 de diciembre como los días precedentes y en este caso también es tradición que en Madrid posteriormente al día 3 de diciembre hagamos un reconocimiento a una persona que de alguna forma bien por nacimiento o porque se siente vinculada a Navarra lleva el nombre de nuestra tierra más allá de los lindes de nuestra propia comunidad foral y lo hace especialmente en Madrid, en la capital de España. Este año hemos querido reconocer a un navarro que es Manuel Hidalgo, un escritor que tanto ha contribuido a la cultura no solo navarra sino española en general, que es un artista que tiene mucho que decir en la cultura nacional por su gran faceta tanto como en las opiniones que ha dado en esas columnas de opinión como crítico de cine, como autor de obras de cine, ensayos, novelas bueno yo creo que es un gran artista que ha sabido además narrar realidades de nuestra tierra especialmente de manera muy emotiva como esos relatos que hace de Burguete esa tierra en la que él pasó muchos veranos en la novela que tiene, en los días de agosto bueno yo creo que es un gran artista que merece el reconocimiento de todos sus paisanos y que hoy entregamos pues una medalla de San Francisco Javier, de nuestro patrono muy muy merecida por parte de Manuel Hidalgo. ¡Gracias!